A ver, si quería oír cuando la ranola... Gracias, señor amor... A ver... Eh... Se empiezan cantando, así que... ¿Tiene bien? Es una plaza, supone que toda la gente canta... Toda la gente... Si lo canto y si lo estoy quedando dormido... Yo canto con los ojos... Eh... ¿Qué canto? Dos últimas... ¿Quién queda? Eh... ¿Con qué habitación fue...? No, primero el baile... Lo que se ven es con el baile del fin... Ya... Yo soy la madre... No me quedo a la esperanza... Esperemos que a descansar un baile... Se empiezan... ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Aquí no hay que bajar! ¡Pues saltego para ver cuánto hacía! ¡Ahora lo tenéis que dejar, tengo poderosa bici seré! ¡Tenéis que dejarlo prendido ahí! ¡Tenéis que dejarlo prendido ahí! ¡Qué anillo! ¡Oh, que anillo! ¡Ya déjalo! ¡¿Qué anillo?! ¡No, quedan cinco! ¡Alcanzó! ¡Vá a ir para elegir! ¡Tenéis que dejarlo ahí! ¡Tenéis que dejarlo ahí! ¡Para alcanzar a ver cuánto no hacía! ¡Lo déjalo ahí! ¡Ya lo tengo aquí! ¡No, pues se lo hacía! ¡Tengo que siga acá! ¡Ay, se sube lo de ahí! ¿Cómo yo canté igual? ¿Entendí? ¿Me dijo que a la calle igual sigue cantando? ¡Toma! ¡No, yo dejé dejarlo ahí al barco! ¡Ay, se lo olvide! ¡Estaba cifrando! ¡No, pues se lo hacía!